¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo están? Los saludo yo, soy una amiga Alison Russell y hoy ellas van a jugar con vosotros espero que te diviertas porque hoy vamos a aprender a cocinar en esta voy a cocinar yo y en esta ellas ¿Vale? Primero vamos a frenar todo lo que vamos a utilizar siempre que todo y primero que siempre claro si tenemos dos ollitas para ellos aquí tengo una como ves ya tiene cosas adentro y en otro video me puedes escribir en los comentarios que en otro video yo te puedo mostrar que es lo que traigo aquí ¿Vale? Vamos a colocarlo aquí al lado ¿Entendido? Para saber cuando vamos a utilizarlo Aquí tengo otra que estaba un poquitito más llenita Bueno, mucho más llenita ¿Pesa más? También la dejamos así Bueno Tengo dos cositas de estas Tengo esta que es una especie que es una especie de sartén o cosita no sé y también la pondré de este lado y esta que sí, sí parece una sartén también la pondré de este lado Ahora necesitamos hoyitas para que yo pueda utilizar Bueno yo tengo esta que es una una ollita roja como podéis ver vamos a ponerla de este lado y acá tengo otra ollita verde es de la misma marca porque son parecidas y ya está de este lado miren van ganándome ellas Bueno aquí tengo estas dos cositas que son un tenedor amarillo y una cucharita amarilla perdón es que aquí perdón por lo negro sino que aquí traía un lindo sticker lo quería pegar en un cuaderno y bueno se dañó y se bueno saben lo que pasa bueno este es un trincecito amarillo son de la misma colección por si algo por si algo te confundes y entonces como tengo estas dos también he llenado un recipiente con la mayoría de mis cosas mis lucharitas bueno acá tengo una esto es una cosita como para agarrar la sopita y esas estas estos son tenedores fátulas bueno etc y ahí dentro voy a meter estas dos vale vamos a ponerla de este lado estas estas son para mi porque ellas son super chiquitas y no les queda pero bueno yo también bueno para ellas tengo esto una mini tapita podéis saber vamos a poner las de este de este lado entendido bueno vamos a ponerla de este perfecto aquí tengo una zanahoria que también esta zanahoria es para ellas bien entendido eh aquí por acá tengo sardinas bueno no son reales no te vayas a confundir es plástico vamos a colocarlas por aquí aquí tengo para mi muchos platitos como podéis ver y van por acá para ellos y para mi un vasito para ellas un vasito para mi bueno perdón por sacarles esto es que este es el platito de comida de mi baby alive eh esto eh no no vayan a pensar que es el original porque se puede ver que no es el original de la baby alive Teresa traviesa eh eh este es otra marca y bueno aquí lo utilizo porque cuando a veces utilizo colorante que no es comestible para hacer la comida eh entonces se mancha por se mancha el platito y la tripita entonces eh otro video te enseñaré eh como hacer la pepilla sin manchar la tripita con colorante no comestible solo me decís aquí tengo para ellas este lindo platito chiquitito porque super chiquito y esto chiquita que también es donde tal vez también preparo comidita para una muñequita que también come y trae su comidita trae ya trae su comidita y bueno ya lo mostraría voy a buscar voy a buscar algo para poder ser un ser y bueno es super suave es como una es como una masita se puede esparcir eso es muy buena y a mi me gusta mucho para hacer a las bebés claro con bastante agüita bueno vamos a empezar primero te presento estas dos muñequitas hermosas preciosas ella se llama Morita y ella es super emocionada esta super emocionada porque muy pocas veces sale a a cena ella como puedes ver trae su cosito su vestidito que es muy lindo este color azul y ellas van aquí van a estar aquí espectadoras como espectadoras mentira no ellas dos se van a turnar ella se va a turnar con ella que es su hermanita Perita o dulce de limón como le queráis decir en caso yo me gusta decirle mucho Perita porque su cabello tiene olor a peras a peras y entonces me gusta mucho el olor a peras bueno al fin y al cabo que ella ella es fácil bueno ellas dos van a estar hablando para ver quien va a pasar de primeras a y bueno a cocinar vamos a ver esta esperita esta esmerita es esmerita no te vayas a confundir bueno vamos a quitar su almohadita vamos a dejar las aquí perfecto aquí tengo mi cocinita vamos a acercarla un poquitito más para acá bueno puedes ver muy bien voy a coger la ollita roja como puedes ver coge la ollita roja bueno vamos a hacer que echamos que eche las satinas las he echado y bueno con esto con esta cuchara super gordita vamos a coger de la comida anterior te mostré anteriormente y la voy a coger con mi mano bueno no con mi mano y la vas y la si la puedes ver puedes observarla bien y ahora la voy a echar ahí perdón si se puede no se ve tanto el contraste bueno ya está cayendo listo al menos cayo vamos a dejar ese pedazo porque se me ha salido no te preocupes he echado bueno he echado pinto no es comestible entonces no hay problema vamos a dejar eso aquí bueno lo mejor sería preparar más no nos aguantará bueno démosle pausa y bueno no te pierdas el próximo video bueno la de busca parte 2 que te vas a encontrar porque si porque si esta va a ir después de claro que este video no te preocupes va a ser un video super divertido y te voy a enseñar como hacer la comida porque ahora no tengo las cosas cerca pero debo ir a la tienda a comprarlas bueno no te enseñe nada pero al menos te presenté algunas cosas bye bye suscríbete y like bueno vamos a ver bueno no te pierdas el próximo episodio vale bueno la próxima parte besitos a todas y a todos los que nos estén viendo muchos besos bueno suscríbete a Alison Russell te quiero mucho bye que pases buen día